En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ahora con nosotros los pecadores, ahora y en la hora de esta muerte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este breve curso de renovación litúrgica desde la perspectiva de la orden dominicana, tiene tres secciones. Recordemos, la primera sección es el querer, la segunda el comprender, y la tercera el vivir. Querer, ese fue nuestro tema fundamental en las dos charlas pasadas. Aprender a querer nuestra liturgia, sobre todo descubriendo que en la liturgia hay un lenguaje de amor. La liturgia es la gran oportunidad, la puerta abierta, que nos invita a recibir, a dejarnos amar. Darle permiso a Dios para que trabaje en nosotros. Ser reconstruidos, sanados, educados. Especialmente en nuestra liturgia, nuestra liturgia cotidiana. Educamos nuestro oído para que pueda reconocer la voz, la voz del pastor. Ese pasaje tan bello del cantar de los cantares puede y debe inspirarnos. La voz de mi amado. Poco a poco, la iglesia se educa en la voz de Cristo, de modo que entre tantas voces que hay en este mundo, siempre podamos reconocer dónde está la voz del amado, hacia dónde nos quiere. Una comunidad sin oración es una comunidad a ciegas. Es una comunidad que está a merced del capricho, está a merced de las modas del mundo, o está a merced de quien se imponga con mayor fuerza o con mayor astucia. Por eso cada uno de nosotros y cada comunidad tiene que escoger a Cristo como Rey. Porque si Cristo reina en nosotros, particularmente a través de la potencia de su palabra y la acción de su Espíritu, ese es un camino. Pero si descuidando la oración y la liturgia, no le damos su lugar a Jesucristo, de inmediato le estamos dando el lugar al capricho, le estamos dando el lugar a la astucia, a la trampa, a la intriga, a la moda. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿quién queremos que reine en nosotros? Bueno, ese es, hasta cierto punto, el resumen, la síntesis de lo que hemos planteado el día de ayer. Querer, aprender a querer nuestra liturgia. Porque del querer viene el detalle, el cuidado del detalle. Decíamos también ayer, el amor es detallista. Cuando se acaba el amor, entonces nos limitamos a qué? Lo esencial. Faltando el amor, falta el detalle. Y entonces caemos en el gran pecado, que se llama el esencialismo. Limitarse a lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo que tengo que rezar para que nadie me moleste? ¿Qué es lo mínimo que tengo que hacer para que nadie diga que he incumplido? Ese es el esencialismo. Y detrás del esencialismo viene una gran mentira que nos decimos, y es que estamos muy ocupados, o que yo también tengo derecho a descansar. Interesante lo que decía el Papa Francisco en una intervención con algunos sacerdotes, obispos. Decía, cuando termine su jornada, no pierdan la ocasión, no pierdan la costumbre de visitar al santísimo sacramento. Aunque se queden dormidos, dice expresamente el Papa, con su lenguaje coloquial. De modo que ese es el querer, descubrir esto, valorarlo. Y descubrir también que nuestras disposiciones son las que hacen que el fuego de Dios prenda con mayor fuerza o menor fuerza en nosotros. Ahí venía la comparación de Santa Catalina de Siena. Es fuego lo que arde en el altar de Dios. Si llegas con una astilla, es decir, si tu disposición es muy poquita, no sacarás mucho más que un poco de humo. Es lo único que queda de una astilla. Y además dura muy poco. Si llevas una vela, porque tu disposición es mejor, llevas un poco más de luz. Si llevas un sirio, entonces más. Y si tal vez estás en Pascua, tu corazón está en Pascua, y llevas un sirio pascual, figurativamente hablando, entonces llevas una inmensa luz. Pasemos a nuestro tema de hoy, el comprender. Comprender es darnos cuenta de qué es lo que sucede en la liturgia. Comprender es darnos cuenta de cuáles son las maravillas propias de la liturgia. Vamos a tomar como referencia en esta primera charla algunos elementos generales de la Constitución Dogmática Sacro Santum Concilium de 1962 del Concilio Vaticano II. Luego vamos a denunciar un principio y luego un fundamento. Pero primero quiero referirme al concilio mismo. Creo que ubicar históricamente el concilio nos ayuda a entender por qué esta Constitución fue la primera en producirse y también qué espera la Iglesia del mismo concilio y de la renovación litúrgica. La historia del concilio Vaticano II es compleja. Creo que hay el ambiente para dar algunos elementos históricos que nos devuelven al siglo XVIII en realidad. En el siglo XVIII se produce un fenómeno de gran alcance en Francia, la ilustración. La llamada ilustración es el auge de una nueva clase social, la de los intelectuales. Toman como bandera la razón, toman como instrumento la ciencia y toman como libro básico la enciclopedia. No quiere decir que este texto, el de la enciclopedia, no pueda cambiarse, sino que con esa metáfora quiero decir que el conocimiento revelado solo recibe desprecio y rechazo. Los intelectuales del siglo XVIII en su mayoría no son ateos, ellos son deístas, con una D al principio, deístas. El deísmo del siglo XVIII es la afirmación de un Dios, pero no el Dios de la Biblia, no el Dios de la Iglesia, no el Dios de los sacramentos, no el Dios de la liturgia. Es un Dios que se postula prácticamente como una simple hipótesis para dar razón de aquello que la ciencia y solo la ciencia puede descubrir. Muy pronto, el deísmo va a degenerar en el siglo XIX en ateísmo. Tener a un Dios distante, indiferente del dolor o del drama humano y no tener Dios son prácticamente equivalentes. Así que en el paso del siglo XVIII al siglo XIX, en la Europa que empieza su proceso acelerado de descristianización, vemos el fenómeno que va del deísmo al ateísmo. Las pretensiones de los deístas ilustrados tienen que ver con el poder. La Francia hasta el siglo XVIII ha tenido tres grandes, bien separados, lo que ellos llamaban estados. Tal vez nosotros utilizaríamos la palabra clase social. Una clase social es la nobleza que incluye la aristocracia y los rangos militares. Otra clase social es el clero que incluye las comunidades religiosas, los monasterios, los obispados. Y la tercera clase social es el pueblo. Francia está dividida en esas tres clases sociales en el siglo XVIII. Y en esa clase social está claro dónde queda el poder. El poder pertenece a la nobleza, la aristocracia y el clero. Si no se ha nacido en esa clase social o si no se tiene disposición para una vida religiosa, no hay manera de acceder al poder. Esto exaspera a algunos que se sienten excluidos y se puede entender su disgusto. Son aquellos herederos y a la vez cultivadores de las primeras semillas de una forma nueva de conocimiento que se llama la ciencia. son los que están fascinados con los escritos de un Galileo, un Kepler, un Isaac Newton. Es ahí donde empieza la pugna por abrirle espacio de poder a una nueva clase social. Y esa nueva clase social se da a sí misma el nombre de los intelectuales. ellos necesitan una bandera que les haga visibles y que les sirva de unión, de motivo de unión. Y toman como bandera la razón. Pero por supuesto para hacer suya esa bandera y para que parezca que es la que los identifica se inventan oye el verbo que utilizo se inventan una oposición entre la razón y la fe. O si vamos a ser más precisos entre la razón y la revelación. Entonces los pensadores más característicos de esa época como decir Voltaire o como decir Rousseau o como decir Diderot D'Alembert estos personajes bien reconocidos toman como bandera la razón pero para que esa bandera parezca suya tienen que quitársela de quien hasta entonces ha sido la principal institución de educación en el mundo es decir la iglesia porque nadie había estado más interesado en la educación y en el estudio que la iglesia entonces tienen que arrebatarle la bandera del estudio y del pensamiento a la iglesia y para eso ridiculizan todo lo que tenga que ver con la revelación lo sobrenatural los milagros es así como surge una oposición desconocida en siglos anteriores incluso algunos de los grandes epígonos del conocimiento científico como decir un Isaac Newton eran personas profundamente creyentes en su fe y además apegados a la Biblia puede sorprender el dato pero Isaac Newton escribió mucho más sobre la Biblia que sobre física o sobre matemáticas Galileo era un hombre que continuamente estaba haciendo referencia a las escrituras y la mayor parte del conflicto entre Galileo y la iglesia no fue por la ciencia sino porque Galileo creía que muchos pasajes de la Biblia habría que explicarlos desde el ángulo científico que él estaba inaugurando así pues es un conflicto de poder en el siglo XVIII lo que produce un conflicto luego en el ámbito académico un conflicto entre la racionalidad y la revelación por eso los enemigos están muy claros en el siglo XVIII para Voltaire la gran enemiga la que él llama la infame es la iglesia y para Voltaire no puede haber nada más ridículo que la revelación eso de que un Dios se ponga a hablar y a dar mensajes le parece absurdo es así como se gesta un conflicto que es el conflicto sobre el cual seguimos trabajando hoy el nombre general de esa forma de pensamiento extraordinariamente optimista en cuanto a los resultados de la ciencia y extraordinariamente sarcástica distante y adversa a todo lo que sea iglesia biblia revelación sacramentos ritos esa manera de pensar se llama modernidad esa es la modernidad como movimiento social y cultural no como adjetivo abstracto no como sustantivo abstracto una cosa es modernidad como sustantivo abstracto que cualquiera de nosotros puede utilizarlo y otra cosa es como movimiento cultural que marca a Europa en la segunda mitad del siglo XVIII y de ahí en adelante esa es la modernidad la podríamos sintetizar en esta frase es aquel movimiento cultural que establece una oposición irreconciliable entre el conocimiento racional y científico por una parte y el conocimiento propio de la revelación y la fe por otra parte esa es la modernidad por supuesto la modernidad cree que esos datos y que ese conocimiento y ese progreso científico es el que realmente resuelve las cosas es decir el bien del hombre el bien de la raza humana el futuro de la sociedad según el pensamiento de la modernidad está completamente en manos de la ciencia eso sigue siendo verdad en nuestra época lo cual significa que el único juez autorizado para decir que es verdadero la única voz pública oye esto la única voz pública para afirmar que es o que no es cierto es la voz del científico eso se nota todavía en nuestra época fíjate 150 200 años después se sigue notando en que se nota en que por ejemplo cuando se va a hacer una discusión ética al único al que se le pregunta es al científico discusión ética como cual da lo mismo que un niño por dar un ejemplo da lo mismo que un niño sea educado por papá y mamá o que sea educado por dos papás o por dos mamás da lo mismo el hogar heterosexual tradicional que el hogar homosexual al que se le quiere abrir paso con la terminología matrimonio igualitario tácitamente la gran mayoría de las personas en nuestro tiempo solo esperan una respuesta de la ciencia que estudios científicos se han hecho sobre el tema lo que diga toda una tradición de siglos y siglos de sabiduría de sentido común no importa lo que diga una tradición religiosa no importa lo único que importa es lo que digan los estudios científicos prueba de que estos hechos que estamos mencionando y que hunden sus raíces más de dos siglos atrás nos siguen afectando hoy bueno eso es lo que se llama modernidad la modernidad como tal surge en el siglo XVIII por última vez repito estamos hablando de la modernidad como movimiento cultural social e intelectual no como sustantivo abstracto genérico esta modernidad en el siglo XIX adquiere pronto un rostro agresivo podemos decir que el deísmo fue una especie de escalón breve una especie de trampolín breve que muy pronto lanzó a un gran número de europeos y particularmente de franceses simple y llanamente al ateísmo la frase fundamental del ateísmo en el siglo XIX la dijo Ludwig o Luis Feuerbach que se escribe Feuerbach Feuerbach se escribe ese señor y su nombre es Luis en alemán Ludwig Ludwig Feuerbach dice no es que Dios haya creado al hombre es que el hombre se inventó a Dios Dios es una invención del ser humano y entonces entra una presión sumamente fuerte por excluir por anular por descalificar todo lo que tenga que ver con la iglesia viene entonces también la reacción de parte de la iglesia de parte de la iglesia la reacción tiene tres fases que interesante esto para profundizarlo porque es lo que explica nuestro presente los estudiantes y las estudiantes de los colegios de ustedes viven este drama piensan de esta manera pero no lo saben no saben esta historia considero que es bueno es saludable es importante acercarse a ella el ateísmo va avanzando en el siglo XIX a través de varias líneas una línea muy fuerte es la línea académica en la línea académica empiezan a aparecer las llamadas vidas de Jesús curiosamente uno de los siglos en donde más se escriben biografías de Cristo es el siglo XIX pero el interés de esos escritores entre los cuales se recuerda con bastante frecuencia a un renán estas vidas de Jesús lo que intentan es explicar el fenómeno Cristo en términos puramente humanos por ejemplo mostrar al Cristo como un filósofo como un revolucionario como un líder carismático como un líder social cualquier cosa que le quite lo que la iglesia ha dicho de él porque la palabra más solemne que la iglesia ha dicho sobre su amado esposo nuestro señor Jesucristo es lo del concilio de Calcedonia a mediados del siglo V Cristo Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre entonces las vidas de Jesús del siglo XIX son una guerra contra Calcedonia hay que anular Calcedonia ¿cómo? presentando una versión de Cristo en términos de líder político líder filosófico artista literato soñador poeta lo que sea lo que sea con tal de que no sea Calcedonia esa es una línea de ataque otra línea de ataque prolongación de la del siglo XVIII es la que encontramos bien tipificada en un hombre llamado Augusto Comte este filósofo francés se considera el fundador se nombra a sí mismo fundador de una corriente llamada el positivismo para que nos orientemos el positivismo no es simplemente no es algo tan banal como sea positivo piense bien no positus en latín significa lo que está puesto lo que está a la vista el positivismo es la idolatría de la ciencia solo cuenta el dato comprobado el dato puesto eso es lo que significa el positivismo entonces Augusto Comte es algo así como el gran patriarca autonombrado gran patriarca fundador y exiguo padre del positivismo no tan exiguo porque el hombre tenía un ego bastante grande y él decía que la religión cristiana estaba en sus estertores que ya no iba a quedar nada del cristianismo miraba la iglesia la famosa catedral de Notre Dame en París y decía muy pronto voy a estar predicando el positivismo en Notre Dame entonces el positivismo como idolatría de la ciencia como exaltación de todo lo científico y sobre todo como desprecio de todo lo religioso y de lo filosófico incluso que es visto únicamente como inmadurez de la mente humana es otra línea de ataque llevamos dos la relectura la redefinición el intento de redefinición de Cristo a través de las vidas de Jesús y luego el avance positivista la tercera línea de ataque de la modernidad surge de manera muy humilde en la Biblioteca Nacional en Londres con el esfuerzo perseverante casi obsesivo de un hombre llamado Karl Marx Marx ayudado y animado en la segunda parte de su vida por otro hombre llamado Federico Engels establece las bases de lo que ellos consideran ha de ser el nuevo orden social un orden en el que Dios no tiene nada que hacer y un orden en el que la fuerza de cambio proviene no de la autoridad sino de las bases de la sociedad misma las bases descontentas de la sociedad el lema de Karl Marx es proletarios no tenéis nada que perder sino vuestras cadenas proletarios del mundo uníos ese es Karl Marx entonces el marxismo como transformación de la sociedad el positivismo como conquista de la mente y las vidas de Jesús como guerra sin cuartel contra cualquier intento de predicar a Jesús ese es el ambiente del siglo XIX uno de los siglos más difíciles para la iglesia la respuesta de la iglesia ya anticipé viene en tres fases ¿cuáles son las tres fases? primera un papa beatificado declarado santo pío nono el mismo que declaró el dogma de la inmaculada concepción pío nono saca una lista de afirmaciones contrarias a nuestra fe incompatibles con nuestra fe es decir frente a esta especie de alud de afirmaciones agresivas contra la revelación la biblia los sacramentos la liturgia el clero el papa la iglesia frente a esta riada espantosa pío nono un hombre muy inteligente y muy preparado hace seguramente no solo él sino ayudado pero él hace una recopilación de las frases que contienen el veneno para que el pueblo católico sepa con que lo están atacando ese inventario de ataques a la iglesia se llama sílabus que se escribe s y l l a b u s sílabus el sílabus de pío nono o pío noveno es un inventario de los ataques por decirlo de una manera un poco dramática dado los tiempos en los que vivimos imagina un edificio o un barrio que de repente empieza a escuchar explosiones incendios sirenas que está pasando pues lo primero que hay que saber es con que nos están atacando son granadas son ametralladoras son misiles con que nos están atacando eso es lo primero que hace pío nono el inventario de los ataques con que nos están atacando sílabus por supuesto el documento de pío nono no es un documento de combate este elemento es muy importante para entenderlo con el concilio vaticano segundo porque pío nono siente que la iglesia está siendo asediada acosada y que hay que hacer algo para protegerla hay que hacer algo para defenderla entonces el sílabus es un documento escrito con gran lucidez pero al mismo tiempo desde una trinchera es la iglesia atrincherada es la iglesia que se siente rodeada amenazada atacada y dice no me dejo y entonces lo primero que hace es establecer una serie de frases que son como los misiles con los que nos están atacando eso es lo primero en esta línea de defensa contra el modernismo la modernidad segunda línea pues yo he mencionado mucho a Francia pero el problema no era solo en Francia en Italia que hasta ese momento esto es increíble para mucha gente hasta ese momento no era propiamente una nación sino más bien como una serie de territorios en alianzas más o menos laxas y más o menos vigentes en Italia esta clase de ideas políticas muy semejantes a las de los ilustrados franceses del siglo XVIII han calado bastante y llega un momento en el que los italianos se preguntan bueno y por qué tiene que estar aquí el Papa y por qué tiene que estar la iglesia es difícil encontrar una ciudad que tenga una densidad de templos e iglesias más grande que lo que tiene Roma pero hasta allá llega el disgusto la repugnancia de los ateos de los comunistas en aquella época hay una palabra que congrega que atrae mucho a los adversarios de la iglesia es la palabra liberal porque en el fondo los ilustrados no se llamaban tanto a sí mismos yo soy un ilustrado sino yo soy un libre pensador mi pensamiento es libre si tú eres creyente tu pensamiento está amarrado a los dogmas y a los curas y al obispo a los roquetes y las dalmáticas y las casullas tú estás amarrado mi pensamiento es libre entonces la idea de libertad que tiene el siglo XIX da origen a la palabra liberal pero ese liberal tiene esa connotación específica o sea ser liberal en el siglo XIX significa en mí no manda nadie en mí solo manda la razón libre bueno los liberales tienen mucha fuerza en esta Italia y ustedes pueden darse cuenta del tamaño de las pretensiones de esa manera de pensar si han visto fotos o han visitado la ciudad de Roma ustedes se dan cuenta que la gran avenida de la Roma Antigua es la vía de los foros vía de Ifori Romani es la vía de los foros es la gran avenida de la Antigua Roma pues resulta que Vittorio Emanuel II el fundador de la Italia moderna el que logra unificar todos esos territorios un hombre adverso en general hasta donde le fue posible adverso a la iglesia pues ha querido que sus restos reposen ahí en la vía de Ifori Romani como una continuación de la gran Roma pero sobre todo de la gran Roma pagana la gran Roma no cristiana es ahí donde está ese monumento gigantesco está Vittorio Emanuel II sobre su caballo es una estatua colosal una cosa realmente gigantesca ese es el ambiente en Italia pero ahí viene la segunda parte de la respuesta de la iglesia la segunda parte es el concilio vaticano no se llamaba primero era el concilio vaticano cuando se había reunido por última vez un concilio en Trento y cuando había sucedido el concilio de Trento segunda mitad del siglo XVI o sea habían pasado tres siglos sin concilio el concilio de Trento fue larguísimo tuvo como 17 sesiones cuatro o cinco papas pasaron por el concilio de Trento el concilio de Trento tenía un adversario muy claro que era el protestantismo pero también algunas otras herejías y malos entendidos que se habían colado dentro del pueblo católico ese fue Trento entonces viene la convocatoria para el concilio vaticano y el concilio vaticano que nosotros llamamos concilio vaticano primero empieza a trabajar en la línea de respuesta a todos estos problemas de la modernidad es decir que le decimos a la gente que critica la fe como irracional la idea principal del concilio vaticano primero es que uno no puede imaginar la fe y la razón como las dos posiciones de un switch de un interruptor porque por supuesto que esa era la acusación de los ilustrados y la acusación de los libre pensadores que fe y razón o razón y revelación son como las dos posiciones de un interruptor y si quieres ser racional ser libre seguir el progreso y tener conocimiento científico esa es una posición si por el contrario eres un estúpido adulador de antiguas creencias supersticiones mitos y clerecías entonces vete para el otro extremo y quédate con tu revelación tus rezos tu biblia y tus inciensos esa es la manera como la modernidad quiere plantear las cosas yo quiero destacar esto que la modernidad lo que quiere es plantear el conflicto de modo que cuando uno acepta uno de los dos extremos negando el otro en el fondo cayó en la trampa o sea que si una persona es adoradora de la ciencia y yo le digo no yo solo le creo al sagrado corazón le estoy haciendo el juego a la modernidad porque lo que le estoy diciendo es tienes razón en realidad solo existen esas dos posturas el concilio vaticano que repito por última vez nosotros llamamos concilio vaticano primero abordó el problema de frente y dijo espérate no no hay que escoger ojo con esa frase no hay que escoger entre ser creyente y ser racional el concilio vaticano produjo dos preciosos documentos uno llamado decide sobre la fe y otro que en latín se llama de revelaciones por supuesto sobre la revelación tú te das cuenta por esos dos títulos que el concilio vaticano estaba afrontando completamente en el campo de batalla el desafío planteado por la modernidad pero el concilio vaticano no pudo terminar ¿por qué? porque la situación política planteada por Vitorio Emanuel II era inmanejable porque la presión contra la iglesia era inmanejable era una locura realmente esa situación en términos de discusión de terrenos y de jurisdicciones solo vendría a aclararse después vendría a aclararse en la época de Mussolini que tristeza que ese nombre quede asociado a la iglesia pero fue en época el dictador Mussolini cuando por fin se llegó a los acuerdos que le dieron a la iglesia un terreno estable que es lo que se llama el estado del Vaticano eso apenas se resolvió hace menos de 100 años es increíble si uno mira el conjunto de la historia de la iglesia y piensa que ese problema apenas tiene 100 años de resuelto eso da una perspectiva sobre la gravedad de los hechos que estamos contando entonces la respuesta de la iglesia frente a la luz de la modernidad ¿cuál fue? primero el sílabus segundo el concilio vaticano pero el concilio vaticano no alcanzó a terminar y ahí ¿qué más pasó? pues pasó una cosa que yo creo que es una gran lección para nosotros y yo le pido al Espíritu Santo con humildad mientras estoy hablando le pido que me ayude a poder explicarme bien porque esto nos está afectando de un modo dramático a lo largo de los siglos cuando la iglesia ha sido atacada siempre suceden distintas reacciones es natural siempre habrá algunos que quieren una solución por la fuerza así por ejemplo en la época de Santo Domingo de Guzmán siglo XIII cuando estaban avanzando los cátaros los almigenses los valdenses entonces tú te acuerdas que este Simón de Monfort quería resolver el problema a base de armas y y a base de guerra entonces siempre que la iglesia es atacada siempre hay algunos que quieren la solución guerrerista hay otros que toman la perspectiva de lo que se dice el avestruz aunque eso es mentira ¿no? meter la cabeza en la arena y no ver que me están atacando siempre hay algunos que no se enteran y lamentablemente siempre que la iglesia está bajo ataque no faltan algunos que se infectan de las ideas contrarias a la iglesia y que intentan vivirlas y predicarlas dentro de la iglesia hay un nombre que me ha quedado muy grabado y que yo creo que es interesante que ustedes lo tengan presente L-O-I latina S-Y se pronuncia lo así lo así L-O-I latina S-Y fue un sacerdote católico que no fue el único pero fue una de las figuras más representativas de lo que podríamos llamar la traición modernista dentro de la iglesia porque es que claro cuando uno habla de todos estos ataques como los he descrito el ataque de las vidas de Jesús el ataque del marxismo el ataque del positivismo eso parece que fuera un fenómeno externo pero siempre que la iglesia es atacada desde fuera también adentro hay algunos que se contagian de las mismas ideas y consideran que pueden hacer pacto es decir que no hay ningún problema en que yo voy a seguir siendo católico pero a la vez puedo tener esas ideas nuevas entre esos destaca este sacerdote católico después es comulgado suspendido es comulgado llamado algo así básicamente como ustedes recuerdan la guerra de la modernidad es la guerra contra la revelación y contra lo sobrenatural y por consiguiente guerra contra la autoridad de la iglesia y guerra contra la liturgia la liturgia es una payasada la liturgia es ridícula porque la liturgia es la manera inteligente de perpetuar su poder el clero impresionando a la gente sencilla eso que acabo de decir es la frase central del ataque de los modernistas la liturgia que es es un sainete es una obra teatral además de pésima calidad repetida una y otra vez por el clero para perpetuar de modo supersticioso su autoridad sobre el pueblo ignorante eso es la liturgia entonces la guerra de la modernidad es guerra contra la fe la revelación la jerarquía y la liturgia los católicos contaminados de modernismo intentan a toda costa que estas ideas resulten aceptables como lo intentan bueno de eso tenemos todavía por ejemplo negando los milagros negando todo lo sobrenatural realmente Lázaro no había muerto tenía un ataque de catalepsia realmente no hubo multiplicación de los panes fue que Cristo les enseñó a compartir realmente no hay exorcismos es simplemente ataques de epilepsia realmente no es que las personas estuvieran cojas es que tenían espasmos serios y así sucesivamente es decir no hay milagros esa tendencia la tendencia a quitarle todo lo sobrenatural eso significa ángeles demonios milagros la encarnación después la resurrección por supuesto esa tendencia sigue hasta nuestro tiempo y algunos de ustedes habrán escuchado sacerdotes que predican así en unas o en otras cosas a mí me parece ridículo cuando oigo una persona predicar de ese modo me parece ridículo porque es como si quisieran quitarle al evangelio uno o dos milagros y qué vas a hacer con los otros si te vas a meter por ese camino ya ese camino se sabe dónde acaba y entonces cómo fue que Cristo caminó sobre el agua no es que en ciertas épocas del año hay unas piedras que quedan así casi a flor de de superficie y el leproso qué fue lo que pasó no era una dermatitis que la habían confundido con una lepra y de dónde saca usted eso de mi cabeza porque de dónde más lo voy a sacar esa es la guerra la guerra de los modernistas es contra esas cuatro cosas por favor tengan presente ese detalle se lo repito por última vez no son cuatro fe revelación jerarquía y liturgia cuatro cosas que están íntimamente ligadas porque si Dios no se ha revelado qué sentido tiene la fe si la fe es una mentira y no hay revelación entonces quiénes son los sacerdotes unos impostores egoístas corruptos ventajosos que se apoyan en la ignorancia de la gente esa tendencia contraria al clero ya venía auspiciada y en cierto sentido preparada por el protestantismo la manera como Lutero habla de los sacerdotes y del clero en general ya anticipa todos estos ataques que se harían tan virulentos en el siglo 18 y 19 entonces viene la tercera parte de la respuesta de la iglesia el papa San Pío X intenta restaurar la liturgia darle su lugar ahora ya entiendes por qué la liturgia es tan importante porque es que la liturgia está en el corazón de las otras tres realidades atacadas por la modernidad tú imagínate un triángulo y vas a poner en el centro la liturgia tú que si puedes dibujar ahí dibújalo haces un triángulo y dentro de ese triángulo en el centro pones la liturgia en el vértice inferior izquierdo pones la fe en el vértice superior pones la revelación y en el vértice inferior derecho pones jerarquía esas son las cuatro palabras quien no haya hecho el dibujo no puede salir del salón entonces repito triángulo en el centro liturgia abajo a la izquierda fe arriba revelación abajo a la derecha jerarquía ahí está entonces la liturgia está en el centro y eso lo vio con gran claridad San Pío X porque si lo piensas bien es en la liturgia donde de modo privilegiado recibimos la palabra la revelación es donde ejercemos y celebramos la fe y por supuesto la liturgia es el ejercicio del sacerdocio singularmente en la eucaristía entonces la liturgia está en el centro mismo ahora ya va entendiendo uno por qué cuando se reúne el concilio vaticano segundo la preocupación que estaba en el ambiente era qué hacemos con la liturgia cómo vivimos la liturgia que hay que renovar la liturgia es por ese esquema les repito el esquema por última vez triángulo esquina inferior izquierda fe esquina inferior derecha jerarquía esquina superior y en el centro del triángulo liturgia esa es la realidad entonces San Pío X el Papa Sarto ese era su apellido Sarto San Pío X se da cuenta del problema se da cuenta de la gravedad del problema y San Pío X se da cuenta que hay que atacar al mismo tiempo lo que tiene que ver con fe y revelación y lo que tiene que ver con liturgia entonces su documento más conocido se llama Pachendi que se escribe P-A-S-C Pachendi 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 es la encíclica fundamental de San Pío X contra el modernismo es en esa encíclica donde él pronuncia su famosa frase este Papa Santo ¿cuál? el modernismo es algo así como la síntesis de todas las herejillas no podía expresarse de otra manera porque efectivamente el modernismo es el ataque directo ¿a qué? a la fe a la revelación no puedes atacar la fe y la revelación sin destruir la iglesia ese triángulo a mí me ha enseñado muchas cosas entonces ¿cuáles son los tres ataques de la modernidad? son intento de redefinir la persona de Cristo a través de las vidas de Jesús es lo que de un modo más amplio se llama la interpretación progresista liberal de la Biblia si no han escrito esa palabra que no creo que la hayan escrito porque no la hemos dicho yo les invito a que la escriban detrás de lo de las vidas de Jesús lo que hay es la interpretación progresista liberal de la Biblia entonces interpretación progresista liberal de la Biblia ¿para qué? para neutralizar toda predicación si Jesús es un revolucionario que tú me digas que resucitó solo es un mito que se inventaron sus seguidores para darle más fuerza a una figura ya difunta y así sucesivamente entonces los tres ataques son interpretación progresista liberal de la Biblia que se manifiesta en las vidas de Jesús luego imposición de un único criterio de verdad el de la ciencia y luego transformación radical de la sociedad a partir de una ideología atea fundada en el odio a nadie se le debe olvidar por favor el comunismo está fundado en el odio el comunismo no cree que el corazón pueda cambiar que el ser humano pueda cambiar hay que destruirlo hay que desposeerlo por la fuerza y luego destruirlo el comunismo ha sido construido tiene distintos ladrillos pero el cemento es el odio lo que mantiene pegado al comunismo es el odio y eso lo diré y lo repetiré las veces que sea necesario porque el nombre puede ser hasta grato como tiene lo común lo comunitario la comunidad pero es el odio lo que tiene ahí y donde llega se instala con odio así funciona entonces siendo así las cosas ese es el triple ataque ya te lo aprendiste y la triple respuesta de la iglesia es el sílabus el concilio vaticano y la encíclica Pachendi del Papa Pío X bueno ¿qué frutos da ese conflicto colosal? ese conflicto cultural que atraviesa literalmente las fronteras y que afecta todo el orbe cristiano ¿qué sale de ahí? un endurecimiento progresivo nos damos cuenta que en el ambiente académico los escarceos modernistas de un lo así muy pronto se convierten en una especie de nuevo dogmatismo el dogmatismo de Bultmann vamos a quitarle todos los mitos a la Biblia el gran proyecto de Rudolf Bultmann un protestante muy pronto seguido por los católicos el gran proyecto de Rudolf Bultmann es desmitologizar la Biblia en la misma línea de la interpretación progresista liberal que hemos mencionado muy pronto ese es el estilo de Bultmann o sea que por ese lado no se logra mucho bueno ¿por qué lado hay avances? por el lado de la doctrina social en 1891 el Papa León XIII intenta responder de una manera más creativa al desafío socialista comunista a través de una encíclica que marca toda una época Rerum Novarum de una inmensa sabiduría Rerum Novarum una encíclica prácticamente desconocida por el pueblo católico el lenguaje no ayuda demasiado seamos sinceros el lenguaje es demasiado demasiado adornado demasiado indirecto alambicado para nuestro estilo actual pero hay unas ideas absolutamente preciosas ahí Rerum Novarum no 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 avanza mucho luego vendrá Cuadrayésimo Anno Octoyésima Adveniens Pache Minterris bueno hay toda una serie hay todo un cuerpo de doctrina social ese cuerpo de doctrina social ustedes lo encuentran en una maravillosa obra que se llama el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia el Compendio de Doctrina Social ustedes lo tienen gratuitamente en la página web del Vaticano en el boletín que publico bendito Jesús que publico todos los días Alimento del Alma yo dedico un día a la semana a publicar por entregas como por fascículos pasajes del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia pero seamos sinceros eso tampoco tiene demasiado impacto luego ¿qué otras iniciativas hay? a comienzos del siglo XX varios obispos se dan cuenta de que hay que ofrecer un camino un camino real de reivindicación de los derechos de los desposeídos y entonces empieza el sindicalismo cristiano frente al sindicalismo ateo viene el sindicalismo cristiano eso se presenta en España y eso se presenta en mi país aquí desconozco si lo hubo o no lo hubo no tengo ese conocimiento sobre el Perú si alguien tiene datos me cuenta después por favor es interesante hacia 1910 15 20 25 en esos más o menos 20 años entre 1910 y 1930 hay un movimiento que nace de la jerarquía y que es sindicalismo cristiano eso es una cosa nueva mucha gente no sabe que eso existió ese fue otro intento luego en Francia surgen cosas como la juventud obrera católica JOC en Francia surge un movimiento de respuesta a la cuestión obrera como se le llamaba en aquella época que es la opción de los sacerdotes obreros sacerdotes que tienen un trabajo como mecánicos o como cocineros o como zapateros o como vendedores y además dicen misa los sacerdotes obreros o sea si hay experimentos que se están haciendo si hay experimentos surge también dentro de la iglesia otra respuesta bastante considerable bastante eficaz en algunos casos que se llama la acción católica la acción católica que en muchos lugares es hoy una reliquia en su momento fue una propuesta más o menos novedosa pero esas respuestas se van quedando cortas y es ahí donde aparece un hombre llamado Angelo Giuseppe Roncalli Giuseppe Angelo Giuseppe Roncalli es un hombre que se da cuenta de esa división de ese conflicto el conflicto de la modernidad el conflicto del comunismo Giuseppe Roncalli es enviado papal a un país detrás de la cortina de hierro un país comunista que es Bulgaria Giuseppe Roncalli está también en París también en labor diplomática es patriarca después de Venecia tiene una experiencia una experiencia amplia una experiencia de lo que significa esta ruptura esta especie de desgarramiento del tejido cristiano y él se da cuenta que la iglesia en sí misma y muy particularmente en su liturgia de nuevo la liturgia tiene la gran oferta del amor de Dios la gran oferta de la salvación el mensaje lo tiene la iglesia pero lo que siente Roncalli llamado con justicia el Papa Bueno lo que siente Roncalli es que aquí está la iglesia y allá está el mundo y hay una brecha y un abismo porque el mundo ha sido engañado por la modernidad esa modernidad que ya hemos explicado y descrito y la iglesia se ha endurecido quizás demasiado ocupada en protegerse a sí misma aunque es perfectamente comprensible y hay que entender en su contexto el sílabos del Papa Pio IX claramente es un documento a la defensiva es el documento de una iglesia que se mete en su búnker y dice de aquí no me sacan los dos documentos que alcanzó a publicar el Concilio Vaticano primero el documento de Fide y el documento de Revelaciones son documentos también a la defensiva una iglesia a la defensiva una iglesia que está siendo atacada y que ataca Juan XXIII conoce en su juventud la realidad espantosa de la que se llamó en ese momento la Gran Guerra después pasó a la historia de llamarse Primera Guerra Mundial pero en ese momento la gente no la llamaba esta es la Primera Guerra Mundial porque no sabían que iba a venir otra incluso peor la llamaban la Gran Guerra la Gran Guerra tomó por sorpresa toda Europa y Juan XXIII se da cuenta que la polarización la agresividad la dureza llevan finalmente a eso a esa destrucción a duras penas se ha levantado un poco Alemania después de esa Gran Guerra cuando ya está armándose de nuevo para la Segunda Guerra Mundial y estalla la Segunda Guerra de proporciones demenciales hasta llegar a la bomba atómica y luego los años que siguen de la bomba atómica son espantosos espantosos el mundo vivió durante años es una cosa que uno no se puede imaginar yo vi un documental no hace mucho de cómo era la vida en Estados Unidos hacia los años 1948 50 es una cosa que uno no se puede imaginar una proporción escandalosa escandalosa por lo que esto significa una proporción inmensa de hogares tenían el sótano ya dispuesto como refugio nuclear antinuclear es decir la gente pasaba días semanas meses enteros esperando a que estallara la primera bomba esa era la situación y así se vivió durante años en ese contexto es elegido para la sede de Pedro Ángelo Giuseppe Roncalli él conoce lo que son las guerras él conoce la incapacidad la ineficiencia no es la palabra la ineficacia es más precisa la ineficacia de los tímidos intentos o a veces desviados intentos de la iglesia y entonces muy pronto en su pontificado que fue muy breve ustedes saben muy pronto en su pontificado llega a una conclusión hay que hacer dos cosas primero hay que convocar un sínodo en Roma necesitamos que Roma sea la casa de la fe entonces el sínodo romano reemplacemos el lenguaje de las acusaciones las descalificaciones la agresividad por el lenguaje del encuentro del diálogo podemos hablar se puede tender un puente entonces su gran iniciativa es el sínodo romano y dice pero como hay que transmitir el evangelio al mundo convoquemos también un concilio que será el concilio Vaticano II la manera como Juan XXIII imagina el Vaticano II es una cosa que a mí me hace sonreír con tanta ternura que corazón tan bondadoso pero en su bondad raya en la ingenuidad y no me voy a retractar de esas palabras en su bondad raya en la ingenuidad el 11 de octubre de 1962 Giuseppe Angelo Giuseppe Roncalli Papa Juan XXIII está inaugurando el concilio Vaticano II la homilía del 11 de octubre de 1962 por el Papa Juan XXIII inaugurando el concilio Vaticano II ese es un texto que si uno ama a la iglesia tiene que leerlo ese texto es fundamental por dos razones porque ahí está retratado pero con una fidelidad impresionante el corazón de Juan XXIII y porque ahí está lo que él quería del concilio como se imaginaba en el concilio yo no puedo reemplazar ni voy a leer aquí yo no puedo reemplazar la lectura de ustedes no es difícil es un texto de muy fácil lectura no es tan largo pero hay que leerlo homilía del 11 de octubre de 1962 Juan XXIII por supuesto está en la página del Vaticano dos cosas destaco de esa homilía primero el Papa Juan XXIII imaginaba un concilio breve él imaginaba un concilio breve porque para él realmente el problema era el problema de los medios es decir el puente ¿qué hacemos para que los tesoros de amor y de gracia de la iglesia no se queden encerrados? las gentes las gentes todas los pueblos todos necesitan de Cristo ¿cómo hacer? ¿con qué nuevos medios no sólo de tecnología ojo no sólo de tecnología ¿con qué nuevos medios se puede ofrecer ese evangelio? se puede ofrecer el mensaje de salvación ¿cómo se puede hacer? él estaba convencido de que era simplemente buscar medios casi se diría que Juan XXIII estaba convencido de que iba a hacer un concilio metodológico que el problema era solamente metodológico luego no se utilizó esa palabra sino un concilio pastoral pastoral en el sentido de buscar medios ¿cómo buscamos los medios para que el evangelio llegue? esa es una idea la otra idea que con todo el amor que yo le tengo a Juan XXIII y lo he visitado en su tumba la otra idea que me parece que habla de la ingenuidad de este corazón es que él pensaba que después de los horrores de la primera y la segunda guerra mundial después de la locura de la guerra fría después de los espantos y espantosos resultados de las guerras en Corea ¿de dónde viene? pues la división entre Corea del Norte y Corea del Sur obviamente él estaba convencido de que ya ya el mundo aprendió la lección ya el mundo aprendió dónde está lo bueno y dónde está lo malo es decir muy al estilo de Isaías capítulo 40 ¿no? consolado consolado a mi pueblo decirle que ya pagó doble castigo por todos sus pecados Juan XXIII que Dios lo tiene en su gloria consideraba que la dureza de los hechos del siglo XX y estamos hablando apenas de 1962 que ya era ya era suficiente para que la gente tuviera claro dónde está el bien humano y dónde está el mal eso se imaginaba Juan XXIII con todo el amor y el respeto se equivocó se equivocó entonces el concilio vaticano segundo nace convocado ¿para qué? para buscar una respuesta más constructiva al problema con la modernidad cuando le pregunten a usted que le puede pasar va por la calle lo detienen por la calle ¿me puede decir para qué se convocó el concilio vaticano segundo? ya usted puede responder para dar una respuesta más constructiva al conflicto entre la iglesia y la modernidad Juan XXIII pensaba que si se daban algunos pasos fundamentales en la parte de los métodos el puente muy pronto la iglesia podría compartir sus tesoros de siempre Juan XXIII era un hombre muy conservador amaba el latín es de los pocos papas que tiene un documento específicamente sobre el valor de la lengua latina y él pensaba la iglesia tiene los tesoros de doctrina de sabiduría de fe de liturgia lo que hace falta es ver cómo llegamos así nace el concilio vaticano segundo eso explica por qué la liturgia estaba en el centro de las preocupaciones y por qué de lo primero para restablecer el diálogo es que nos podamos entender por eso la preocupación de darle un lugar muy especial a las lenguas de cada país es decir las lenguas vernáculas es una manera de entendámonos porque si la iglesia sigue hablando solo en latín es como un mensaje de no nos vamos a entender nunca entendámonos hablemos las distintas lenguas pero sacrosanto un concilio en la constitución dogmática sobre la liturgia no tenía como obsesión únicamente el latín eso no era lo principal en nuestra siguiente charla vamos a comentar sobre cómo esta preocupación quedó cuajada en un documento sólido que le da su sitio a la liturgia y que muestra su relevancia permanente para la iglesia gloria al padre al hijo y al espíritu santo que le da you Gracias.